En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¿Qué tal? Cordial saludo para todos ustedes. Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel Máximo Cabecilla del Clan del Golfo, aseguró ante la JEP que se entregó a las autoridades para que le protegieran su vida. Por su parte, el gobierno nacional reiteró que esta versión es completamente falsa y la captura de Otoniel se da gracias a un exhaustivo trabajo de investigación por parte de la fuerza pública. El señalado narcotraficante Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue capturado en una operación en la que participaron 500 efectivos de nuestra fuerza pública. No es cierto que se entregó alias Otoniel, él fue capturado y sometido a la justicia. Los delincuentes pueden utilizar cualquier tipo de argumentos, argusas o triquiñuelas para evitar la acción de la justicia colombiana. El jefe de la cartera de justicia también aseguró de que se están realizando todos los trámites para que se realice la extradición de uno de los hombres más buscados del país, alias Otoniel. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra.